El pasado viernes, la reunión entre el banquero Guillermo Lazo, líder de Creo, con el prefecto de la SUA y Paul Carrasco, representante de la agrupación Podemos y uno de los ideólogos de la denominada unidad, consitió la atención de los medios de comunicación. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada en un hotel de Guayaquil. Carrasco aceptó el encuentro justificando la necesidad de ampliar la unidad que conforma con Jaime Nebot, Mauricio Rodas y Ramiro González. Es necesario que vayamos ampliando un proceso con todos los actores y en eso estamos de acuerdo. Esta cita ha sido lo que es, un encuentro que ha roto el hielo y que ha abierto canales de comunicación. Canales de comunicación que fueron rotos hace no mucho tiempo, cuando Guillermo Lazo se refería en estos términos en contra de Carrasco. Respecto a las encuestas, pues el señor Carrasco no llega sino al 0,2% en las encuestas. Carrasco no existe y obviamente como su ambición es desmedida por ser candidato a la presidencia, lo único que pretende es tener un club privado donde solamente estén presentes aquellos que lo aplauden a él. La verdad con toda sinceridad, una persona que tiene el 0,2% en las encuestas no existe. Este lunes a la reunión de la denominada unidad, Carrasco también acudió. Y ante la interrogante de por qué reunirse con Lazo, quien lo considera inexistente en materia electoral, respondió. Si alguien me trata mal, nosotros estamos para recibir los golpes y para mostrarle paz a este país. Mientras que Bayron Pacheco y Ramiro González del Movimiento Avanza, también justificaron las palabras de Lazo de la siguiente forma. Son cosas que se dicen, mire, para armar una alianza política hay que tener madurez, tranquilidad, sosiego. Alguna vez escuché decir que en política se puede tostar granizos y parece que hoy por hoy se están dando estas cosas. Esperemos a ver qué pasa, el tiempo lo dirá. Así, las que antes fueron críticas de momento son elogios, hasta que esté conformado el tablero electoral. Alec Danos, Ecuador TV.